¡Hola guapos y guapes! Bueno, más guapa soy yo. Benvinguts y benvingudes al tercer programa de Magazine. Yo soy Miranda. Yo soy Lorenzo y hoy, en este programa, vamos a presentarnos a nosotros. Vea y Trivi, se han ido de viaje a Hawaii, donde ahora estarán poniendo el sol con las palmeras. ¡Que me chandonen! Os envié saludos desde así hasta el Caribe, que esperan encontrarnos allí. ¡Y, pero usted, cambian de tema! En este programa no os podéis quedar dormidos porque va a ser un programa genial. ¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡Estupendo! ¡Espectacular! ¡Súper original! ¡Así que os aneu a quedar board trips! ¡Com sempre, comencem a la sección Benitxerrem! ¡Que entren! ¡Que entren Raquel y Josep! ¡Y Josep! ¡Pues yo he hecho la sección con él, pero es que no hay forma de encontrarlo! ¡Me voy a buscarlo por ahí! ¡Qué? ¡No sé, no sé! ¡Y Raquel! ¡No da igual! ¡Presente yo! ¡Ehm! Bueno, aquí esta semana me he entrevistado a gente para hacer vos sonríos. ¡Dios vídeo! ¡Presente yo! ¡Presente yo! ¡Presente yo! ¡Cuál es tu momento feliz del día! ¡Por la mañana cuando me levanto! ¡Porque madrugo mucho y con la luz de verano del día alegra mucho! ¡Pues cuando estoy durmiendo! ¡Cuán mal se pegue el matí! ¡Pero que digo, mira, hoy comenzará un día y ensanirá todo sube! ¡Cuán me desperte y cuán me vaya a dormir! ¡Que no me hace feliz la gente falsa! ¿Tienes algún talento oculto? ¡Uy! ¡Tengo muchos talentos ocultos! ¡Se me da bien la escopeta! ¡Me gusta tocar la guitarra! ¡Ole con ole! ¡No, no! ¡No tengo ningún talento! ¡Talento dibujar! ¿Y sabes hacer algo con el cuerpo? ¿Con el cuerpo? ¡Eh, sí! ¡Se abre la nariz! ¿Sabes dos sellos independientemente? ¿Un mensaje de la felicidad para el mundo? Pues preocuparse menos del dinero y más de la gente que te quiere ¿Vale la pena que siga un poco de optimistas? ¿Que estén un poco de ruin? Pues que cada día nos levantemos para intentar ser más felices En cuanto a pensar todos tanto en uno mismo que piensen en los demás y verás como uno mismo también se sent más contento Que luego si no hay paz y se aclarigen las cosas y podemos vivir tranquilos Esperemos que hoy os haya agradado el reportaje de hoy Y ya veo que en cada día las cosas estén muy mal Nos he tenido que hacer un buen sonriere Y nosotros nos dediquemos el nostre sonriere ¿Sabes lo que es una Nintendo 3DS? ¿La qué? No sé qué es ¿Qué es? Tampoco ¿Qué crees que es? ¿3S? ¿Has dicho? Nintendo 3DS Yo es que no sé eso Yo es que no estoy moderno Repítemelo por favor Nintendo 3DS Eso sí hombre Joder Una linterna pues una linterna Un grande Nintendo Nintendo Ah sí Uno para el internet Un aparato Una Nintendo 3DS Nintendo Me estás hablando de otra época Nano Mira usted ha sido un vídeo muy positivo Y ahora Delfina nos contará que han hecho los chicos y las chicas en la sección del CIM ¡CIM! ¡Pasa Delfina! Hola tronquis ¿Cómo va esto? Así presentando un ratet Conta un Delfín En la sección CIMACLEZ Conociré un poco más el Centro Musical y veré un homenaje de un tío genial Joan Fuster ¡Mmm! Ponme lo baby El CIM Tiene muchas agrupaciones musicales A más de 150 músicos Así, detrás de mí Tengo la banda juvenil ¡Pasad! 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 Los orquestres son elementos importantes en la vida festiva de la comunidad. El CIM organiza diversas actividades como concerts y campamentos de estil que potencien la ampliación de experiencias. A la agrupación en la sociedad tenemos la banda titular, la banda sinfónica, la orquesta sinfónica, la orquesta de Pols y Púa y después que formen parte de la escuela están la banda juvenil, la orquesta juvenil y la rondalleta. Estamos en homenaje de Joan Fuster, un gran amigo. Cuando yo era joveneta, Joan Fuster siempre venía a mi casa a jugar al parxís. Bueno, vamos a entrevistar a las personas. Veniu por aquí. Hola, buen día. ¿Por qué estamos aquí? Pues yo creo que es un concert que se celebra el comenzamiento de un homenaje a Joan Fuster, ¿no? Para escuchar un concert que nos han preparado así los compañeros. Es podría decir que es Joan Fuster? Va ser un gran assajista del País Valencià. Joan Fuster, sí, un escritor valencià, de sueca. Una persona molt polifacética que va fer molt per la defensa dels nostres drets, de la nostra llengua, de la nostra cultura, etc. Jo crec que d'allò millor que hi ha en el segle XX, i fa 50 anys va escriure un llibre que és molt important en la nostra història, i ara celebrem l'aniversari. ¿Vostè creu que la llengua valenciana s'està perdent? No, jo penso que no. No crec que s'està perdent, però si és valencià no parlant, si no en fem ús d'ell, sí que hi ha cert perill de perdre'l. Sou vosaltres els hereus i els que ens asseguren eixa previvència, no? Per què els decim estan tocando una cançó en homenatge a Joan Fuster? Doncs mira, fa 50 anys que es va publicar el llibre Nosaltres els valencians, que és un llibre clau en la història dels valencians. Gràcies a ells podem estar aquí parlant en valencià. Aleshores, venim a Clèdviu, som nosaltres, ha organitzat este acte en col·laboració, òbviament, en el Centre Institut Musical, per atraure també la música al carrer, que la gent mos veja que no estem tancats en el cim i que estem oferint la música completament lliure per a tot el que vulgueu dir-la. Així acabem amb la festa d'homenatge de Joan Fuster, el meu amic. Quantes coses! I la gent de Venimacli va tan a la moda. Sí, sí, i ara necessito descansar. Anem a publicitar. Tranquil, tranquil. Hola Guillem, soy Borja. ¿Tienes el trabajo hecho? Sabes que era hoy el último día para entregarlo, no? ¿El trabajo? Seguro que lo tienes. Sí. Bueno, pues nos vemos ahora. Sí, tranquilo. Sí que lo tengo. Nos vemos ahora. Adiós. 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 MHA.. broma. Un anuncio divino, pero de la muerte. Oh, veo que hay muchos lugares cibernéticos donde venden libres y libretas. Que barrio más Boelindo. Cree que Punset ha poseído a Llorenz. Espere que se le pase pronto, que pase Carlos, nos hablará de la sección MixMaclet Hola ciberespectadores y ciberespectadoras, en MixMaclet hemos entrevistado a una estudiante alemana y es muy maja Los alemanes tienen muy buen gusto, igual que yo Sí, mire usted, les agrada menchar, puré de creílles, economía, dinero, juez, trabajos, perdón, me he pasado de papeles, mire usted Bueno, bueno, vamos con el vídeo ¡Ah, hijo! ¡Ugh! Oh, perdona, me he equivocado de idioma, es que voy a entrevistar a una chica alemana que se llama Carolina y que va a hacer una exposición de fotos en el árbol, seguidme ¿De qué va esta exposición? La exposición va de la ciudad que se construye y se destruye en el mismo tiempo ¿Y estas fotos qué nos quieren decir? Quieren decir que las ciudades siempre se hacen más anónimos y también la gente que vive en ellas ¿Cuánto tiempo llevas haciendo las fotos? Más o menos desde febrero de este año ¿En dónde las has tomado? Las he tomado en Valencia y en Roma ¿Cuánto tiempo van a estar expuestas? Hasta el 29 de este mes ¿Cuál es tu foto favorita? Bueno, es un poco difícil, pero una foto que me gusta mucho es esta por allí Es una de las primeras que he tomado En el medio de esta exposición hay una estatua ¿Qué es? Esta estatua habla también de este tema de las fotografías que las personas que viven en los edificios son muchísimas pero entre ellos no se conocen y ya está Bueno, y terminamos esta retransmisión hoy y adiós Carolina Adiós Después de una entrevista medio español en media limana me han entrado ganas de comer unas salchichas Salchichas por favor ¡Gracias! 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 Ya, nos están mandando vídeos a nuestra web. Sí, en serio, yo quiero verlos. Pues, vamos a verlos. Yo soy Estéria y formo parte de la Junta del Centro de Benimaclet. Voy a hacer a mis compañeros unas preguntas. El cant es la primera manifestación musical de la historia y la primera agrupación musical va a ser un cor. El cor está funcionando desde el año 96. En este momento, nominadamente, somos 22 a banda del director. Ha fet aproximadamente 17 concerts y tenemos una cantidad de partituras cantadas de 174. Disfruteu el cor, muchísimo. Si no os ya nos la queremos dixar. Nos agraco el cantar y, aleshores, pues se pasa el cor. ¡Qué mole! Recordeu que vosotros también podéis participar y colgar vídeos en www.magazin.com I fins así, el magazine de hoy. Y ahora, ¡a gozar! Y, ¡fins la semana que ve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!